¡Hola Virgo! Hoy es martes 10 de abril de 2018 y no dejes nada en la memoria. Anótalo todo, aún lo más elemental. Las influencias cósmicas que ahora estás recibiendo en tu signo son inspiradoras, pues hay tránsitos que crean una especie de puente hacia el futuro. No te impacientes, aunque haya alguna demora en estos momentos, verás que en esta segunda quincena que empieza en unos días del mes de abril, todo se solucionará a su tiempo y además muy bien. Tu carisma está en un punto muy alto. Cautivas a todos los que se ponen en contacto contigo. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, revisa tu espalda, pues es posible que aparezca algún lunar o coloración que indique reacciones en la piel, sobre todo hacia la parte superior y el área de la cintura. Si no tienes a nadie que lo pueda hacer, utiliza un espejo, pero no dejes de hacerlo porque cualquier ligera normalidad tratada a tiempo tiene especial solución. En cuanto al trabajo, se avecinan días de mucho ajetreo y por tanto desde muy temprano y también acerca del fin de semana que aún quedan unos días, deberás organizar muy bien tu agenda de trabajo para que no te compliques las horas y no te sientas saturado o saturada con tu trabajo. Existen novedades asociadas a nuevos sistemas de empleo que inicialmente podrían inquietarte, pero que pronto dominarás a la perfección. En cuanto al dinero, tu signo sientes cómo atraes dinero ahora a tu vida. Tal vez ahora no tengas lo que quieres todavía, pero sabes por experiencia propia en situaciones pasadas que siempre en el momento más necesitado surge la solución en forma de una mano amiga o en una actividad extra, pero siempre el dinero aparece. En cuanto al amor, hoy no es tiempo de congojas ni de lamentos, sino de vivir la vida. Si has padecido una decepción reciente, sabrás erguirte y darte pasos firmes en una nueva vida. Si por el contrario tu relación marcha muy bien, entonces notarás como a partir de ahora marchará mejor. Además, la dinámica cósmica de tu signo te inspira y te coloca frente a las decisiones y eres tú quien forja tu destino, que esa es la clave de la vida. En cuanto a si estás soltero o soltera, si sabes separar a los amigos sinceros de los falsos, habrás ganado la mitad de la batalla y estarás en el camino de la buena compañía. En cuanto a tu nivel de energía, hoy estará muy alto, así que lograrás grandes objetivos. La situación que debes aprovechar es el efluvio de algunos tránsitos astrales que facilitan tu forma de expresarte y la buena comunicación. La situación que debes evitar es escuchar a los aduladores y rechazar las críticas de los buenos amigos. Cuidado con el egocentrismo y pensar que no te equivocas nunca. Eres humano y puedes equivocarte. No está mal hacerlo, también reconocerlo. En cuanto a las compatibilidades, este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del signo Libra y también Géminis. También con Leo, que es del elemento fuego. En cuanto a lo negativo, no se aprecian demasiadas tensiones, pero evita discutir con nativos de tu propio signo Virgo. De todos modos, quiero puntualizar, que esto ya lo hicimos hace unos días, pero hay muchas preguntas sobre esto. El hecho de que no haya salido el signo que te interesa en estas compatibilidades no significa nada bueno ni negativo. Siempre remarcamos cuáles son los signos más positivos del día y cuáles son los que es mejor no discutir, pero si entre medio está el signo de la persona que te gusta y no se ha mencionado, no es nada positivo ni negativo, es totalmente neutral. En cuanto a la compatibilidad general, mejor con aire y con fuego, aunque también hay muy buena energía con cáncer, aunque el elemento sea agua. Disfruta de tu día Virgo. Hasta mañana.